¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una efeméride con historia. No sé si habéis estado alguna vez en el Museo de Historia Natural de Washington, en Estados Unidos. Allí se encuentra un diamante, el diamante Hope. Ese diamante es especial y no me refiero solo a su belleza. Hay algo más en él, algo que hace que sientas curiosidad de cómo ha llegado al museo. Y es entonces cuando descubres toda la historia y misterio que rodea al diamante. El diamante Hope salió de una mina de la India, de la mina Koyur, en la región de Golconda, en el centro de la India. Se sabe que fue a parar a las manos de un tal Tabernier. Pero ¿quién fue este hombre? Tabernier era parisino y fue uno de los viajeros más famosos del siglo XVII. Y es que lo llevaba en la sangre, porque nació en el seno de una familia de geógrafos. Y esto influyó decisivamente en su inclinación. Tras conocer varios países europeos, viajó a la India. Fue allí donde inició su actividad como comerciante de piedras preciosas. En ese primer viaje a la India, compró un diamante de 112 kilates, nuestro diamante. Los detalles sobre la compra del diamante es toda una incógnita. Ni el propio Tabernier en sus memorias nos desvela ese misterio. Pero es que el interés por saber cómo pudo llegar a sus manos aumenta cuando se sabe que todas las piedras de más de 10 kilates que eran encontradas en la región de Golconda tenían que ir a parar a manos del sultán. Fijaos, a quien se le pasase por la cabeza apropiarse de un diamante podía terminar a latigazos o incluso perder la vida. La compra de ese diamante sirvió para que Tabernier fuera considerado desde sus comienzos como un comerciante de élite. Y ser un comerciante de élite significaba dos cosas. Comerciar con las joyas y los bienes preciosos más valiosos y negociar con príncipes y emperadores de Oriente. Tabernier consiguió vender el diamante y se lo vendió nada menos que a rey Luis XIV de Francia. A partir de entonces el diamante empezó a ser conocido como el diamante azul de la corona. El rey solía lucirlo en un lazo para el cuello y en las más importantes ceremonias. El diamante azul pasó a su sucesor Luis XV y este rey lo introdujo en la insignia de la del toison de oro de la que él era caballero. El diamante siguió la línea de sucesión y pasó a manos de Luis XVI quien se lo regaló a María Antonieta de Austria, su esposa. Como ya sabéis corrían malos tiempos en Francia en aquella época y durante la revolución francesa en 1792 el diamante fue robado. Los ladrones aprovecharon que Luis XVI y su esposa se encontraban encarcelados para llevar a cabo el robo. Sobre esto decir que de nada sirvió el empeño de Napoleón en recuperar las joyas de la corona francesa después de la revolución. Tuvieron que pasar 20 años para que el diamante volviera a aparecer. A partir de este momento fue pasando por las manos de distintos comerciantes y precisamente de uno de ellos tomó su nombre, de Henry Philip Hope. Este hombre pertenecía a una familia holandesa de comerciantes y banqueros afincados en Londres. Al principio del vídeo comenté que no se sabe cómo Tavernier se hizo con el diamante. Bien, pues existe una leyenda que dice que la piedra fue tallada por una divinidad del sol y que fue robada del ojo de un ídolo esculpido en honor a una diosa hindú, en honor a cita. La leyenda añade que por este sacrilegio la maldición de los dioses recaería sobre los futuros propietarios del diamante. Leyenda o no, lo que sí es cierto es que Luis XVI y María Antonieta murieron guillotinados. Que la sobrina de María Antonieta, la princesa de Lambal, a quien María Antonieta prestó el collar, murió brutalmente asesinada por un grupo de ciudadanos. Que Tavernier muere por hipotermia en 1869 en Rusia y que su cuerpo sirvió de alimento a las alimañas. Que el rey Jorge IV de Inglaterra lo lució en su corona y que más tarde perdió la razón. Los propios comerciantes que en algún momento tuvieron en sus manos el diamante sufrieron también su maldición. Tal fue el caso del hijo de un tallador de gemas que le roba el diamante a su padre. Este fallece a causa del sufrimiento y el hijo termina suicidándose. Que en la familia de joyeros de los McLean, que fueron quienes compraron el diamante a los Cartier, se produce una serie de hechos trágicos. Uno de los primogénitos de la familia muere atropellado por un coche. Otra hija murió por sobredosis de medicamentos para dormir. Después de la muerte del padre de este grupo familiar, que lo hace debido a una fuerte depresión, la señora McLean decide resguardar el diamante en una caja de seguridad. Allí permaneció durante 20 años, hasta que la nieta también fallece de forma extraña en Texas. El diamante, como ya sabéis, está en el Museo de Historia Natural de Washington, en Estados Unidos. Pero, ¿cómo llegó hasta allí? Parece ser que en el año 1949, un joyero y experto en diamantes estadounidense, conocido como Harry Winston, decide comprar el diamante para exhibirlo en su corte de joyas. Esto de la corte de joyas es una colección de piedras preciosas que han recorrido diferentes museos de Estados Unidos. Entonces, Harry lo entrega en donación y lo envía al Museo de Historia Natural de Washington. El director del museo, en un principio, no aceptó la donación. Ya podéis imaginar por qué. La mala fama precedía al diamante. Pero lo que vosotros no sabéis todavía es que la persona que llevó la joya al museo fue atropellado. Su vivienda ardió en llamas y su mascota, que era un perro, murió asfixiado con la propia correa que llevaba al cuello. Bueno, pues esta es la historia del diamante Hope. Después de conocer la historia, yo recomendaría que si alguien tiene previsto comprar algún diamante, que primero pregunte por su origen. Nunca se sabe. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, le podéis dar al me gusta y suscribiros a un efeméride con historia. Hasta el próximo vídeo.